Sí, hoy es el día mundial precisamente de la hipertensión, como cada día que se hace así de alguna patología es más que nada para concientizar y de eso vamos a estar hablando precisamente hoy, de lo que es esta enfermedad, que obviamente sabemos que es una enfermedad cardiovascular o forma parte más del 50% de las enfermedades cardiovasculares, que es la primer causa de muerte que tenemos. Así que es una patología que debemos prestarle atención, sobre todo donde en medirnos la tensión o la presión arterial, o sea, tener el hábito de así, como uno se hace de chequeos, rutinarios y demás, de también medirse lo que es la presión. ¿Sabés qué? Yo me pasa particularmente que yo nunca, no sé los síntomas de la presión alta. Exacto. ¿Cuándo me saco? Sé los de la presión baja, porque cada dos por tres se me baja la presión, y me agarra, capaz que puedo corregirme, Mari, sudoración fría, me pongo blanca y empiezo a ver como puntos blancos. Yo dije, chao, necesito algo dulce, y ahí revivo. Igual ahí se puede confundir un poco, o sea, puede bajar la presión, pero también nos puede bajar la glucemia en ese caso. Entonces comienza, o sea, sí, igual están muy asociadas y tienen que ver, y es esa sensación, digamos, de cuando nos baja la presión, es eso, o sea, sentimos como esa transpiración o esa sudoración fría, pero al mismo tiempo capaz que tengo calor, digamos, no es que me estoy, me está dando frío. Y sí, esta sensación de que me puedo desvanecer o empiezo a ver la visión borrosa, digamos, son como síntomas. Pero también es síntomas de cuando me baja la glucemia. Entonces, de todas maneras, sí, consumimos algo de azúcar y levanta. El tema de la presión alta muchas veces no tiene síntomas. Ese es el problema, de que yo no es que digo, bueno, me siento de tal manera y con esto estoy diciendo que tengo una presión alta. A veces la presión alta deriva de malos hábitos, del consumo no solo excesivo de sal, porque asociamos como, bueno, presión alta solamente al consumo excesivo de sal, pero recién estaba diciendo que es de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el tener malos hábitos de alimentación o que la alimentación esté desordenada, ser sedentario o no tener una actividad física regular, o al mismo tiempo, no sé, estar muy estresado o con tener mucho estrés, también, digamos, puede ser, digamos, o puede derivar después en una presión alta. Y yo tal vez no tenga un síntoma particular, no es que lo voy a sentir de una manera. Por eso necesitamos medirla. Hacer como el hábito de chequearnos la presión a ver en qué niveles se encuentra. Generalmente hablamos de presión alta cuando hablamos de 140 la máxima y 90 la mínima, que son las dos presiones que tenemos, la sistólica es la alta, la diastólica es la mínima. Entonces, cuando están 140-90, ya estamos hablando de una presión alta. Obviamente, esto de la presión es que fluye más cantidad de sangre a nivel de las arterias, Entonces, esto hace que el corazón tenga que trabajar más y tenga que bombear más y esto ya está generando un problema a nivel del cuerpo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que una persona está en una situación de presión, digamos, muy alta, que notamos a lo mejor eso que vos decías, que no presenta síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta? Sí, a ver, si uno se hace un chequeo y tiene una presión alta, primero hay que monitorearlo. Lo que significa esto es que todos los días tengamos, o sea, nos estemos midiendo todos los días la presión y lo anotemos. Entonces, de esa manera poder ver, digamos, si nos encontramos con esta presión alta. Ahora, si esto se repite varios días, acá es donde empiezo a cuidar mis hábitos. Primero, con los alimentos, fundamental. ¿Por qué? Porque yo solamente debería consumir 5 gramos de sal. ¿Qué significa en el día? ¿Qué significa esto? Es solamente una cucharadita, la de té, colmada, obviamente, pero esos son los 5 gramos de azúcar. Que básicamente, de sodio, que es lo que yo tendría que cuidar, son 200 miligramos. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, donde, si yo digo, bueno, yo puedo controlar la sal, obviamente lo primero que tengo que hacer es evitar llevar el salero a la mesa, evitar ponerle sal a la preparación desde el momento que comienzo a cocinar, sino esperar hasta el final de la preparación y recién ahí puedo incorporar algo de sal o cambiarlo por condimentos. O sea, dejar de utilizar la sal, la sal de mesa que conocemos y consumir otros condimentos. Pimienta, obviamente hablando de que no tengamos ninguna otra patología, ¿no? Pero pimienta, orégano, perejil, ajo, cebolla condimentar y que resalta el sabor con otro tipo de alimentos o con cocciones como, por ejemplo, utilizar papel aluminio o las bolsitas, que eso hace que se concentren los sabores y los jugos de los alimentos, entonces queda más sabroso. Pero después también están los alimentos que tienen sal oculta. Porque, por ejemplo, 4 fetas de jamón, estamos hablando de 4 fetas, tienen la mitad de lo recomendado en el día. O sea, que si yo, fíjense en, digamos, o por ejemplo, 3 rebanadas de, 3 rebanadas y chicas, no grandes, pero de un queso duro, de un queso de cáscara colorada o el de rallar, también contienen esa cantidad. Entonces, fíjate que hay alimentos que, tal vez yo le estoy agregando sal a la comida, yo ya le estoy agregando lo que necesitaría, pero empiezan a aparecer ocultos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en una pijada? Tenemos fiambres, tenemos lo que tiene que ver con las papas fritas, que le agregamos sal. Ni hablar, una bolsita de papas fritas ya tiene, una bolsita de papas fritas, digamos, de, no sé, creo que son 120, no sé, ya tiene toda la sal que necesito en el día. O sea, olvídense después, olvídense después si debería agregarle sal a las comidas, o sea, no debería agregarle más nada. Entonces, ahí empezamos a nombrar, y son estos alimentos que yo tengo que evitar. Obviamente hablamos de todo lo que son snacks, chisitos, papitas, palitos, los maní que vienen salados, hablamos de sopas y caldos, los caldos también, o sea, un cubito tiene toda la sal que yo necesito en el día. Hablamos de fiambres, de los embutidos, lo que son chorizos, salchichas, todo eso yo lo debo evitar. Y ni hablar que después galletitas contienen sal, como ya lo hemos visto en el día que hablamos de las galletitas de agua, por ejemplo, tienen un montón de sodio. Todo lo que esté enlatado, todo lo que esté en salmuera, todo lo que esté en conserva, todo eso se conserva con precisamente agua y sal. Entonces, son todos alimentos que yo tengo que evitar.